La cirugía de Mónico, gracias a Dios, primeramente, transcurrió sin ningún tipo de eventualidad adversa, no hubo ningún tipo de complicación, sangramiento se comportó normalmente, o sea, no hubo, como es característico de anestesia local, no hubo un gran sangramiento, él bien tranquilo, bien sedado durante la cirugía, como podrán ver después, quizás en algunos videos, y el postoperatorio bastante bien, algo muy importante porque él ha sido disciplinado y cuando hay disciplina en el postoperatorio, o sea, se siguen las indicaciones, se siguen todas las orientaciones del postoperatorio, generalmente las cosas salen bien, eso es muy importante porque un postoperatorio mal llevado puede completamente estropear, modificar el resultado de una cirugía y ya él tiene hoy siete días nada más y está muy bien, bastante desinflamado, se mantiene ahí durmiendo en su reclinable, con la cama levantada y todo muy bien con su fajita porque se le hizo bastante lipo de todo el cuello, por eso tiene que tener la faja por lo menos dos semanas. Cuando no se hace trabajo de lipo en el cuello no uso la fajita que tiene él ahora, pero todo ha sido muy bien hasta ahora, ya hoy se le quitaron los primeros puntos, los puntos de adelante y un puntico debajo del mentón. Cada día que yo levanto y me quito la venta de los mentiros para echarme un poco de alma y tal, con un borado, hasta unos dos, pero vamos a ver, y se dice que todavía suceden buenos meses y yo no veo más allá, así que yo le reunido a todos mis amigos, de verdad, hay mucha gente que me sigue, todos mis fanáticos, no tengan pena, no vengan complejo, con 40 años y si tú te veas así, vayas a ver el mostro, que es lo de los laburíos, que te da el espectro que tu doctor Fabián, tiene una mano fabulosa, y no viene sin miedo ninguno, y nada, y todo como lo digo, puse dado, muy relajado y recuperación, porque en tu casa tranquilo, y tú verás que cambio te da la vida, la vida te cambia, de verdad. Y entonces, ¿te vas a hacer una cartera o unos zapatos? No, lo que lo voy a hacer es un monedero para ganar a todos, Fabián. Está bueno, gracias. Ok, doctor. Gracias. Bueno, estamos aquí, hoy se cumple el primer mes después de la cirugía de Mónico, y realmente él está muy contento, y nosotros también. Cuenta Mónico, este mes, ¿cómo ha transcurrido? ¿Cómo te has sentido? Yo, no muy feliz, la verdad. Yo salí de aquí, no me esperé, por la mañana tempranito, llegué a mi casa, hice todo lo que el médico me mandó, el doctor Fabián. Muy bien, hice nada, me fui aquí feliz, tranquilo, no pase dolor. Porque todo el mundo me pregunta, ¿tuviste dolor? Yo no me interesé en ningún dolor, yo no sé por qué. Pues amigo, no podía tomar nada, pedir nada, que tomar nada mal. ¿Es por lo que usted me mandó el doctor? Hace también, Fabián. Ni lo probé, te lo juro, Susana, no voy a decir mentira. Yo me acosté a dormir, y cuando llegué a mi casa, me tomé un camano y me dormí, es rellenable, normal. Amanecipo la mañana temprano, tuve que venir para acá. Yo no sentí dolor, ni las heridas, ni nada. Normal, el Big Bang me quedaba apretado, eso es normal. Me fui acostumbrando a él, y ya, más nada. Entonces, me pasó el tiempo, y me iba mirando, y me iba mirando mejor, mejor. Y mírame, vaya asustado lo tengo yo mismo. Que me estoy tirando fotos con tanta grabada por tirarme fotos. Antes no te quería tirar fotos. No, entonces... ¿Puedes enfocar la cámara ahí? ¿La cantidad de piel que se quitó? ¿Quieres? Sí, claro. Ahora, 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 después. Entonces, nada, Susana, tuve poniéndome mis llelitos como él me mandaba, echándome mucha pánica. O sea, que a veces te hace una vez se muere. Tampoco tuve tanto, morado tampoco. Pero verdad que estoy feliz. No, porque me lo sé, créeme. No, eso lo digo ahora mismo en el pasillo. Este me lo toco para toda la vida. Cuando tengas tres años vengo apagado, no lo es. Óyeme, y el tiempo que estuviste pensando, ¿te acuerdas? Sí, yo lo pensé. Hace mucho, hace muchos años. Estamos hablando de años. Yo le decía a Susana, a Susana productora, Susana es una gran actriz. Le decía, Susana, vaya acá. ¿Qué tú crees que me puedo hacer ahí? Susana. Pues, Mónico, no sé lo mismo, pero yo no soy médico. Pero yo era un médico allí. Venga, ha hecho una evaluación. Y le decía, Susana, ¿tú crees donde quieres? Lo voy a decir lo mismo. Hací el mismo año. Pero Mónico acaba de ir. Mónico acaba de ir. Y no sé decirlo. ¿Tú sabes cuál es la otra? Que... Yo trabajaba con el público. Me fui una semana en el teatro y yo me incorporé porque el doctor Fabi me dio permiso para la raballa. Fui a trabajar la segunda semana. Y nadie se dio cuenta. Mucha gente me dijo, oye, como todos bajados de peso. Oye, que el flauta te ha chupado la cara. Y yo, mira, sí. Y yo, mira, sí. Es verdad que nadie se dio cuenta. Porque hasta más, aquí tengo una cicatriz de sesión. Mirad ahí. Y ni se ve. Y yo no me la maquillé ni nada. Tiene que ser que te asequen mucho. Claro, claro. Y además tiene que pasar un tiempito para que eso vaya a ser reciente. Es un mes cumplido hoy. El color va cambiando. El color va cambiando. El color va cambiando ahora. Cuando ya esté del color de la piel, no se va a notar. Sí, pero es increíble doctor, como la gente no se da cuenta. Entonces tiene que ser que te acerque muchísimo. Y tú te hiciste algo. Y yo, sí. Y ahora que usted está hablando, eso sí se va a saber. Y lo voy a decir. Si me dice, ¿qué fue lo que me hizo doctor? Porque la palabra es muy difícil para mí. El face neck lift. ¿Puedo decirlo de cómo es? Un face. Un face lift. A ver, te voy a decir. A ver si lo puedo decir. Un face. Un face. Perfectamente. Un face neck lift. Nada. Me hice una reconstrucción de papada. Un levantamiento de la cara y cuello ya. Aquí tenemos toda la piel. Se hizo, además del hipo en el cuello, se hizo una resección de la piel que sobraba. Se ve la piel. Aquí miren las reglas. La comparación para que vean el tamaño de toda la piel que se quitó. O sea, que se recogió un buen poco de lo que quitaba. Él bajó un poquito de peso antes de la cirugía. Lo cual es bueno. Y eso le permitió que el folio. Y entonces lo que dice él en realidad me da satisfacción. El hecho de que no se hayan dado cuenta las cosas. Porque lo importante es que quede natural. Que tú dices, oye, te veo más fresco, te veo una cara más flaca, algo así. Pero que no, las personas no vean desde un helicóptero como yo veo a las 10 de la noche. Claro. Se hizo un facelift y nada de eso. ¿Entiendes? Doctor, ¿en qué momento después de este tipo de cirugía ya aún se puede incorporar a hacer la vida normal? Realmente ideal es tener dos semanas para atenderse bien, bien. Ya después de dos semanas se va volviendo la vida completamente normal. Evitando los grandes pesos, levantar grandes pesos y grandes actividades que pueden traer algún accidente, un golpecito en la cara, alguna cosa. Se entiende. Pero normalmente ya después del mes se puede hacer de todo tipo ejercicio, se puede hacer de todo. Sin problema ningún tipo. Ya sé. Y evitar también. Y el tinte es una cosa importante que dijiste. Lo que hay que hacer es cubrir la zonita de las heridas con un vaseline o algo que le proteja la herida y se puede hacer el tinte. Sin problema para evitar que se irrite la cicatriz un poquito. Me hablaron de ustedes. Susano a mí me habló de ustedes. Sí, me habló de ustedes. Muchas veces me hablaron de ustedes. Y yo te fui observando y mirando por tus páginas. Mirando todos los otros sillas. Y yo dije, no, este es el que no me equivoco. Le pide el caracol. Y uno me dijo, ese es ti. No, la verdad es que me ha dicho. Muy bien, estoy contento. ¿Y tú quieres que tengamos la zonita en veinte años? ¿Veinte años? Sí. Si Dios nos permite, yo... Aquí estaré raro. Si Dios nos permite, yo... Si Dios nos permite, yo... No, gracias a todos los que no estoy contento de verdad por este trabajo. Estoy muy feliz. Ahora en febrero me voy a hacer una sesión de fotos. Estoy más feliz porque antes de hacer fotos era así. Siempre pensando. Siempre. Las fotos a los quince. Las fotos a los quince. Y ahora voy a ver las fotos, mira. Mira en mi página, en mis redes sociales que las vean a la gente. Olicopeino. Miren el cambio. De hace un mes para acá, todas las fotos no me había puesto yo. Que era un nuevo cámara, un nuevo perfil. Mira, mira. Todo normal. Y eso que todavía está inflamado. O sea, eso ya... Hay unos cambiecitos inflamatorios. A los seis meses se va a ver el resultado final. Se va a ver el resultado final. Y abajo toda la inflamación, la cicatriz ya tiene el color de la piel. Es increíble porque uno piensa que se hace una cirugía, cualquiera que sea, sea eso, sea lipo. Y ya a los quince días ya no está inflamado. No, la inflamación dura y dura, dura. Tiene que durar una inflamación más o menos. Bueno, si se llama inflamación en realidad al proceso que ocurre de reparación en el cuerpo alrededor de seis meses. Wow. O sea, que microscópicamente. Por eso las cosas cuando se van a reintervenir, se van a retocar, no se debe hacer antes de los seis meses. Ya. Lo ideal es después de los seis meses que ya no hay ningún cambio inflamatorio de ningún tipo. Sí. Bueno, doctor. Muchísimas gracias. Yo me rompí el doctor. No creo que usted es tan amable. Espérate, no te vayas para que... No, yo creo que sí. Sí, ahora lo vamos a seguir haciendo, pero el doctor tiene que regresar al salud. Tiene que regresar al salud. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Mónico, tú sabes que los hombres son muy reacios a hacerse cualquier cirugía, cualquier procedimiento. Incluso, qué sé yo, tú los ves con canas, no quisieran tenerlo, pero les da pena ir a la peluquería, teñirse el pelo, arreglarse las manos, arreglarse los pies y, en definitiva, más que vanidad, es una necesidad. Yo se lo he dicho a muchos amigos míos, me han preguntado, coño, vienes, te dolió, pero para nada. Coño, pero me da pena que se me vea la cicatriz, la cicatriz se te va con el tiempo. Yo digo, toda la gente del tiempo mío, de la época mía, yo se lo he dicho, a ver, cuando lo veíamos 30, lo veíamos muy bien. Después de los 40, vamos cambiando. Esto es una edad buena, de 40, 50 años, así es un retronque. Claro. Sea hombre, sea lo que sea, es bueno hacerlo, porque uno se siente feliz. Yo, el autoestima se me subió. Soy otra persona. Yo era una gordura aquí, me caía una grasa aquí, que me veía horrible, yo hacía así con el teléfono, y me caía todo esto aquí y todo esto se llenaba de sudor. Increíble, pero si esto era incómodo. Yo he dicho a todos mis amigos, caballeros, llamen, háganse una prueba allí. Llamen a Susana, vayan a la clínica para que ustedes vean. El médico te da un retorno que le dice, si te la puedo hacer, esos son dos segundos, y en un mes te cambia la vida. Te cambia la vida. Te cambia la vida. Te cambia la vida. Y dejen el complejo, porque te hagas algo, te arreglas más los pies, no va a darse el hombre. Claro que no. Tampoco. Y porque te hagan una cirugía, muchísimo menos. Y al contrario, ¿por qué hay que hacer? Hay hombres que sean limpios y que sean divinos. ¿Que tú quieres estar en la placa o en el ribón? Yo todo lo que me puedo hacer, me lo voy a hacer. Menos. Bueno, porque no te haces falta, ¿no? Bueno, no me haces falta. Yo todo lo que me puedo hacer, me lo voy a hacer. Estoy feliz con esto, Susana. No, no, gracias. No, no, gracias. Esto era una de las que más bajó a muchas fuerzas en esto. Pongo yo, dale, pongo yo, dale. Y yo te dije, para adelante vos. Claro. Es pena. Lo estoy diciendo aquí. La número uno está clínica, la verdad. Así mismo. Y es facilito, lo único que hay que hacer es llamar por teléfono, ¿verdad? Al 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. Cántalo para que se te pegue.